Chori Chori, tu ahí estás, money for me, tu sabes, hay esas mujeres que están casadas, cuida tu matrimonio, es un regalo de Dios, ye ye. Las mujeres no les gusta estar casadas, las mujeres no les gusta la responsabilidad. Las mujeres no les gusta estar sujetas, las mujeres no les gusta que le digan na, 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 na. Las mujeres no les gusta estar casadas, las mujeres no les gusta la responsabilidad. Las mujeres no les gusta estar sujetas, las mujeres no les gusta que le digan na, 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 na. eres una gata inquieta no te gusta estar quieta te gusta andar para arriba y para abajo en todas las discotecas portándote bien coqueta que te jueguen como una ruleta buscando el tipo que tenga billetes en el banco y que pague con tarjeta 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 ya me di cuenta que te encanta andar en la morguini y no en bicicleta gata gata perversa no te gusta estar quieta gata gata perversa no te gusta estar quieta 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 las mujeres no les gusta estar casadas las mujeres no les gusta la responsabilidad las mujeres no les gusta estar sujeta las mujeres no les gusta estar casadas las mujeres no les gusta la responsabilidad las mujeres no les gusta estar sujeta las mujeres no les gusta que le digan nada nada para papá eres una gata inquieta no te gusta estar quieta te gusta andar para arriba y para abajo en todas las discotecas portándote bien coqueta que te jueguen como una ruleta buscando el tipo que tenga billetes en el banco y que pague con tarjeta 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 ya me di cuenta que te encanta andar en la morguini y no en bicicleta gata 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 perversa no te gusta estar quieta gata gata perversa no te gusta estar quieta 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 tu sabes aquí chori chori rompiendo tarima va para todos lados tu sabes rompiendo tarima al mundo entero papá gata inquieta pata quieta quieta tu sabes money follow me boom